A veces siento que tengo el mundo en el verbo en mi mano Lo único que tengo es mi palabra, mis dos gramos Yo no tengo amigos, yo tengo hermanos Mira lo que hicimos, no me fue un paro Y mucho más lejos dormí Con los cristales abajo en el carro Y yo me gané, esto me morí Ahora tienes todo como un cata Antes me pichaba pa' colaborar Ahora están llamando, no les voy a cobrar Lo grande de mis sueños me fue a cobrar Tanto despejo que me... Dices mírame ahora, ya mírame ahora Llamando a mi bello y no yo la hora Ya mírame ahora De mis enemigos que se pasan de amigos Ya mírame ahora Llamando a mi bello y no yo la hora Ya mírame ahora De mis enemigos que se pasan de amigos Ay, ay, mírame, mírame De mi bello y no yo la hora Ya mírame ahora De mis enemigos que se pasan de amigos Sírame ahora, sírame se preocupa Así que no voy a bien Papita de mi bello Salido de la noche No me fui una bella, te quiero que me pache Let's go, Xander. Let's go, Xander.